Reitero, acá va a salir el número que tiene asignado cada persona y acá va a salir el número de vivienda de acuerdo a la filmina esa que tienen ahí. Comenzamos. Número 6. Corresponde a Héctor Darío Carosio. A Carosio, le tocó la vivienda 63. Casa número 63 para Héctor Darío Carosio. El número 9. Lucía Julieta Delmas. Se adjudica la vivienda número 54. Casa número 54. Le pedimos por favor si se pueden poner de pie para conocerlos más. Lucía Julieta Delmas. Perfecto, gracias. Muy amable. Muchas gracias. El número 5. Camino Monserrata, Jenén Macarena. Se adjudica la vivienda 42. Casa número 42 para Camino Monserrata, Jenén Macarena. El número 14. Antonella Estefanía Lucero. Se va a adjudicar, sos vos, la número 45. Pasa número 45, entonces, para Antonella Estefanía Lucero. Número 27. Corresponde a Florencia Dayana Volpi. Se adjudica la vivienda 57. 57. Casa número 57 para Dayana Florencia Volpi. La número 4. Jessica Edith Camargo. Aplausos. Se adjudica la vivienda 58. Casa número 58, para Jessica Edith Camargo. Número 16. Micaela Rocío Martínez. Se adjudica la vivienda 41. Casa número 41, entonces, para Micaela Rocío Martínez. 17. Norma Marisa Nicodemo. Se adjudica la vivienda 43. Casa número 43, para Norma Marisa Nicodemo. Marisa Nicodemo.